qué está pasando en venezuela y ahora lo vemos ahora con ventana al mundo 24 horas porque la mejor noticia es con nosotros ahora damos inicio bueno familia y entre noticias para nuestros amigos que se encuentran en colombia para todas las personas que están ubicadas en colombia que salieron huyendo de un país por cuestiones de mejor situación de vida de mejor situación en salud y de mejores situaciones entendiendo que muchos huyeron por motivos de salud de comida y muchos huyeron por necesidad el ministerio de relaciones exteriores de colombia anunció que reactivará las actividades para renovar los documentos de los venezolanos dentro del país colombia tras la pandemia del cob y colombia tuvo que frenar todas estas actividades para poco a poco estar regresando a la normalidad con el programa prevención y acción del gobierno del presidente iván duque que es uno de los que está en la lucha y en ayuda para salir de la tiranía que tiene oprimido al pueblo venezolano asimismo informó que los venezolanos con el permiso especial de permanencia pep próximos a vencer podrán renovarlos y dictaron los siguientes requisitos antes de dictarle los requisitos mi familia que se encuentra en colombia familia yo les pido un favor en orden y con responsabilidad no olvidemos que estamos pasando por una fuerte situación y el gobierno de colombia está permitiendo todo esto en pro de ayuda de esos venezolanos que hemos llegado de esos venezolanos que han llegado a trabajar y a luchar por lo que es desde nuestro país si me entienden mostrando que somos venezolanos honrados trabajadores dispuestos a echar para adelante para poder mandar a nuestros familiares que se encuentran en venezuela todo lo que necesitan para poder enviar los que estamos en venezuela todo lo que necesitamos familia que me escucha en todas partes del mundo y en colombia este mensaje es para ustedes que se encuentran en colombia para que se activen y estén listos con estos requisitos su pep debe estar vigente ese es uno de los requisitos no deben tener antecedentes judiciales no haber tenido medidas de deportación o expulsión vigentes en colombia con estos requisitos podrás renovar tu estadía en la hermana patria y esa sería una de las cuestiones que hoy alegran a los venezolanos porque desde colombia hay mucho venezolano que está luchando y trabajando para sobrevivir no sólo para sobrevivir para poder mandarle a nuestras familias amigos hermanos que se encuentran porque no sólo el venezolano está haciendo una gestión bonita en otros países también están haciendo gestiones de ayudar una gestión lo hable de ayudar a sus familias y amigos conozco muchos amigos que se encuentran en otros países colaborando a otros amigos ni siquiera familiares de sangre yo le mando a esos un saludo por ser fuertes valientes gracias venezolanos por estar siempre dispuesto a colaborar a los que más necesitan bueno un saludo a ti comparte multiplica extiende esta información multiplica la es muy importante saber todo esto y más en estos tiempos un abrazo y hasta una próxima suscríbete si no te has suscrito activa la campanita déjame tus comentarios aquí abajo en la caja de comentarios y hasta una próxima no